¿Qué es la Constitución? Además, es cierto que se hablan aquí patrañas y mentiras, de quien precisamente me antecedió en el uso de la palabra, que de manera permanente hace uso de la tribuna solamente para exteriorizar descalificaciones. Pero ese es su sello. Pero nos ha dado la razón. Ha aceptado que este transitorio tiene una dedicatoria. Sí, para el señor Saldívar. Y esto es totalmente violatorio de nuestra Constitución. Nos tratamos, nos tratamos a la mayoría, eliminamos ese transitorio violatorio de la Constitución y tratamos a votar a favor en su conjunto lo que resta de la minuta.